¿Qué? Ay, yo me despidoco. No, está un judío, ¿me dejé? ¿No lo chiqué? Sí, no, seguro. ¿Qué? No lo chiqué ahí. Esto es bueno. Yo lo chiqué ahí. Esto es bueno. ¿Qué? ¿Está perdido, doctor? Bueno. Muchas gracias por su amable y estimulante presencia en este acto de presentación de la revista Crinogénesis. Brinda la hospitalidad, para ello, con gusto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y particularmente el general director del Instituto, el doctor Héctor Xfierro, que me ha dado el cargo de saludarles de su parte y de agradecerle al maestro Alejandro Carlos Espinosa que haya aceptado la posibilidad de que este instituto fuera el escenario para la presentación de la revista. Hoy día parece dominar en nuestro medio, en nuestro ámbito, en nuestro país, una doble atención jurídica fundada en una doble preocupación política y social de actualidad. Por una parte, el orden constitucional, dado que estamos en un proceso de revisión constante y profunda de las relaciones entre el poder político y el ciudadano, este tema, que siempre fue un gran tema, se nos ha convertido en mayúsculo y la sociedad está atareada y reflexiva sobre las cuestiones políticas, las cuestiones que atañen al régimen constitucional, este sería uno de los grandes puntos de reflexión para la sociedad mexicana. Y el otro, que es el que aquí nos reúne, en cierto modo, es el orden penal. Hoy, vivimos una circunstancia de profunda crisis en la teuda de seguridad pública, esto es obvio, estamos presenciando y padeciendo todos los días, y esta profunda crisis en la teuda de seguridad pública tiene implicaciones diversas sobre la justicia penal. Así que los temas penales, siempre importantes, siempre relevantes, ahora están prácticamente de moda fijada la expresión, y la sociedad entera, pues encabezada por juristas, sociólogos, políticos, economistas, medita acerca de las cuestiones penales y busca soluciones que no llegan. Por esto último, por esa búsqueda de soluciones, por este atractivo poderoso que por malos motivos tiene la materia penal hoy día, es bienvenida, lo subrayo muy bienvenida, la revista que ahora se presenta, y que abarca, como ustedes verán, está a disposición de ustedes, una muy amplia gama de disciplinas penales. No es una revista de derecho penal sustantivo, no es una revista de procedimientos penales, es una amplia revista de temas penales, de cuestiones penales, abordadas desde múltiples perspectivas disciplinarias. Acude criminogénesis a sumarse a una tradición hemerográfica penal mexicana de larga data y de gran prestigio. Seguramente coincidiremos en que esa tradición hemerográfica está encabezada por la revista criminalia, que prácticamente ha cumplido tres cuartos del siglo de aparición ininterrumpida, enfrentando múltiples vicisitudes, pero saliendo siempre adelante. Es una revista de prestigio, iniciada por un grupo de penalistas ilustres, que si vivieran, si estuvieran aquí, verían complacidos como en esa misma línea. Llegan nuevos militantes, llegan nuevas aportaciones, llegan nuevas publicaciones, como es el caso de criminogénesis. En el curso de los años, muchas revistas han aparecido y desaparecido, y todas han hecho alguna aportación a la cultura jurídica penal mexicana. Podríamos mencionar la Revista Mexicana de Derecho Penal, la Revista Mexicana de Prevención y Rehabilitación Social, Derecho Penal Contemporáneo, que dirigió durante tiempo apreciable una distinguida investigadora del Instituto, Boñol Gairos de González de Mariscal, la Revista Michoacana de Derecho Penal, la Revista Mexicana de Ciencias Penales, que apareció durante algún tiempo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que ahora publica con gran mérito, con gran prestigio, y Terkin es otra espléndida publicación periódica. Pero vamos a la primera vez. Si se analizan en su conjunto los artículos que figuran en este número 2, que tenemos a la vista, destacan, y vuelvo otra vez a los temas de gran atractivo hoy día, destacan seguridad pública, como es natural, dolorosamente natural, y reforma del sistema penal constitucional que se acaba de realizar y que seguramente tendrá un largo desarrollo en la legislación secundaria que se adecina. Estos son dos de los grandes temas que se encuentran en el número 2 de quineogénesis y que no paso a examinar porque no me corresponde a mí hacerlo. Me ha referido a los temas. Ahora quisiera subrayar el mérito del director general de la publicación. Un joven tratadista, desde mi perspectiva etaria, como se suele decir, puedo decir un joven, muy joven tratadista, al que le damos la bienvenida al Instituto, por supuesto, y a las disciplinas penales, donde elabora desde hace tiempo, don Alejandro Carlos Espinoza, maestro en Derecho Profesor Penal, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tecnología y en Derecho Militar, titular de la Cátedra Extraordinaria Andrés de las Rojas, 2007, articulista de diversas publicaciones, en fin, sus méritos son muchos, sus méritos académicos, personales y profesionales, y ahora se concretan en otra expresión, bajo la dirección general de esta publicación criminogénesis. La presentación de la revista se halla a cargo de dos distinguidos juristas, dos directos alumnos, dos elementos catedráticos a los que también doy la bienvenida. Es un honor la presencia de ustedes aquí, maestros. Es un honor la presencia de don Óscar Rojas del Mercado, no es del señor magistrado Gerardo Cortes, don Ricardo, que en múltiples ocasiones ya nos ha hecho favor de acompañarnos de eventos de contenido penal dentro de este instituto. Ambos que encargan a nuestra facultad de Derecho con gran honor y con gran prestigio a la que queremos y respetamos tanto, ambos, que encargan también a la Judicatura Mexicana, son bienvenidos y a ellos corresponderá hacer la presentación propiamente de esta revista. Finalmente le daré la palabra, una vez que concluyan las presentaciones, con Alejandro Carlos Espinoza, director, para que nos haga los comentarios que juzgue pertinentes. Tiene la palabra don Óscar Rojas del Mercado, si nos hace el favor. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al director de la revista, Alejandro Carlos Espinoza, gran amigo mío, el haberme invitado a la presentación de la revista Criminogénesis. Me honro también en formar parte del consejo editorial de la revista. Con Alejandro me une ya algunos años de amistad. Tuve la suerte de que, y no sé si para él haya sido eso la suerte, de que en su momento fue mi alumno en la facultad. Y ahora compartimos el gusto de la docencia también en la facultad. Criminogénesis, desde que lo empezó a concebir Alejandro, y que me invitó a participar en ese consejo editorial, es una revista que, como bien lo mencionaba el doctor García Ramírez, especializada fundamentalmente en temas relacionados con criminología y derecho penal, que se enfoca a temas de vanguardia, temas de vanguardia como los que en este segundo número se están manejando. Participan en ella expertos en las ciencias penales, en la ciencia penal, distintas áreas de la ciencia penal, tanto nacionales como extranjeros. Grandes plumas, grandes investigadores. Y la idea de esta revista es el difundir ideas novedosas dentro de la ciencia penal. Dentro de las ciencias jurídicas, una parte muy importante. Dentro, evidentemente, todo esto del sistema de justicia penal en México, y por qué no tratarlo de relacionar con los sistemas de justicia penal de otros países. A la par, esta revista recoge los estudios de investigadores en temas concretos, tanto de carácter sustantivo como adjetivo de ejecución de penas criminológicos y de política criminal, fundamentalmente. Sin embargo, también, como lo veremos en su momento cuando salga a la venta, tenga a la luz el número 3 de la revista, que está relacionado con los delitos financieros. Entonces, no se enfoca exclusivamente a la ciencia penal, sino también a todas aquellas áreas del derecho que tienen relación con esto. Y lo veremos. La revista, a través de Alejandro Carlos, ha logrado grandes alianzas con editoriales tan importantes como Porrua, como las librerías del sótano, como Gandhi, como otras distribuidas, inclusive también una página que es muy consultada por los abogados, que es la Lexis Nexis, que ya está también en contacto. Entonces, esto le da una difusión muy importante a nivel nacional e internacional a la revista. En su estructura, esta revista maneja tanto dentro de la ciencia penal todo lo que es el derecho penal, el derecho fosal penal, el derecho ejecutivo penal, la criminología criminalística, en números, hasta ahorita los tres números que lleva, porque aunque este número 2 apareció en su momento el número 0, entonces en realidad ya está el tercero, con contenidos también monográficos o contenidos especializados. Y ello hace que esta revista se convierta en un instrumento de consulta obligada de los expertos y los interesados en la ciencia penal, y las afines a la propia ciencia penal. Ustedes podrán, en el momento de leer la revista, apreciar pensamientos totalmente diferentes en la teoría, en la práctica, tanto de jueces, de magistrados, de funcionarios públicos, de investigadores, de docentes, de abogados, postulantes, de especialistas en la materia. Es decir, tenemos una gama de ideas que se conjugan en esta revista, con temas muy serios, como lo mencioné, temas de vanguardia especializados. Su publicación no es una publicación que pudiéramos decir cristiana, cuando decimos va a salir cuando Dios quiera, sino por suerte tiene como una revista seria una publicación cuatrimestral. Y esperemos que, poco a poco, pueda ser hasta con mayor periodicidad. Pero eso nos da la posibilidad de tener la recopilación del pensamiento moderno en la teoría y en la ciencia penal. Como lo mencioné, en esta revista, en los números, se alternan tanto estudios o números especializados como números monográficos, donde se tienen temas muy bien estructurados, lo considero en esa forma. De lo que llevamos hasta ahora, de la revista, se han publicado dos números especializados, uno en Derecho Militar, otro en Seguridad Pública, y encontrándose, como lo mencioné, un tercer libro, un tercer ejemplar especializado en materia de delitos financieros. Este, de delitos financieros, coordinado por un gran jurista, también investigador, en la materia de derecho bancario y bursátil, como es el doctor Jesús de la Fuente. Esta revista también nos va a dar, a quienes nos gusta la ciencia jurídica, un momento de divulgación, un vínculo de divulgación e investigación con otros institutos, con el instituto más importante de, yo pensaría, de América Latina, tal vez, como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con otros institutos, como puede ser el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y la vinculación con distintas facultades de derecho, entre ellas, por la propia facultad de derecho de nuestra universidad. Como consejero de esta revista, consejero editorial, me honro en reiterar que estemos pendientes en la aparición del tercer número de esta revista, porque, inclusive, es parte de la materia que a mí, en lo personal, me apasiona, que es, dentro del derecho mercantil, el sistema financiero, y, en este caso, los delitos financieros. Por ello, exhorto, abro a todos ustedes la invitación, no nada más para que consulten, sino para que hagan llegar a la revista, a nuestro director general, a la licenciada Alejandro Carlos, sus opiniones, sus comentarios, siempre son válidos. Cualquier cosa que realiza el ser humano es perfectible. Y también, pedirles sus colaboraciones. Siempre serán bienvenidas, y en los temas monográficos podrán ser incluidas. Muchas veces no se tiene la facilidad para tener la posibilidad de que en alguna revista, etc., o en alguna editorial, a quienes nos llegue a usted a escribir, nos publiquen. También, esta revista está abierta a los temas, fundamentalmente, de la ciencia penal, pero también los temas relacionados de la ciencia, de la propia ciencia jurídica. Aprecio en lo que vale la invitación, que mencioné en un principio la invitación que me hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y, fundamentalmente, a mi maestro y amigo, el doctor Sergio García Ramírez. Y también me honro en compartir esta presentación con el doctor Ricardo Ojeda Bojorquez, magistrado y amigo también. Y, por último, no me resta más que el agradecer también esta invitación, porque con ello se sigue marcando con mayor profundidad el vínculo que tenemos entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho. En alguna época, decían que estábamos separados, peleados, yo creo que nunca sucedió eso. Pero, actualmente, con los dos directores, por el lado del Instituto, el doctor Héctor Fisierro, y todo el grupo de investigadores del Instituto, y, por el otro lado, el doctor Ruperto Patiño Manfer, director de la Facultad, nos está dando la posibilidad de que los investigadores puedan, además de transmitirnos sus conocimientos a través de sus investigaciones de los libros, también nos puedan hacer en vivo en las clases. Y, viceversa, los maestros de la facultad, que fundamentalmente estaban en la docencia, también puedan pasar al momento de la investigación. Entonces, es para mí un placer estar en este momento, y agradecerle, reiterarle mi agradecimiento al doctor García Ramírez, y al maestro Alejandro Carlos, el haberme invitado a la presentación de esta revista. Muchísimas gracias. Don Ricardo Gerabo Jorge, si está nombrado, y hace la palabra. Muchas gracias, señor coordinador. Desde luego que también agradezco la invitación a don Alejandro Carlos Espinosa, y a don Sergio de Ciencias Ramírez, que amablemente hicieron esta invitación para presentar esta revista, donde de alguna manera he colaborado. Me honra la presencia de ambos aquí en esta mesa, y también, desde luego, la presencia de don Oscar Baxter del Mercado Cordero, quien acaba de exponer su presentación en relación a esta revista. Para mí, significa también un honor tenerlos enfrente, porque hace un rato comentábamos de que en las presentaciones de libros, pues se ausenta la presencia del público, pero más aún en la presentación de una revista. Y me congratulo en ver a todos ustedes interesados en la presentación de este documento, que es tan interesante, puesto que es una revista especializada no solamente en criminología, sino que también en derecho penal, y enfoca desde luego temas novedosos como lo acabamos de escuchar, como son algunos comentarios en relación a esta situación jurídica que estamos atravesando en nuestra República Mexicana, con la reforma constitucional penal que ya conocemos, y que entró en vigor a partir de junio de este año, donde, pues muchos la vemos con simpatía, y otros muchos la vemos con simpatía. Y desde mi perspectiva, pues esta reforma constitucional tiene tela de donde contar para hacerle algunas observaciones, ya no digo críticas, porque si no van a decir que soy un retractor de la reforma, y que eso me va a evitar a tener la posibilidad de estar en estos foros o en otros, más o menos importantes. Pero sí, desde mi perspectiva, yo veo que hay que hacer una crítica sana de esa reforma y poder enderezar el marco, porque ya tenemos, pues plantar una reforma constitucional y ahora tendremos que plantear una instrumentación adecuada. Me parece que nos han presentado una amalgama de propuestas mal estructuradas y que por lo mismo mal estructuradas que están, pues tenemos en las leyes secundarias que componerlas. Veo con desagrado cómo los mexicanos no somos capaces de construir un auténtico procedimiento penal para nosotros. Veo con desagrado cómo se preocuparon por reformar nuestro juicio penal sin antes reformar en primer lugar el sistema policiaco o el sistema de procuración de justicia y creo que empezamos al contrario. Sin embargo, pues, ante todas esas situaciones yo les comento, pues muchos juristas en materia penal seguramente que arrastrarán su pluma y escribirán para esta revista ante esta invitación que nos hizo Oscar Vázquez del mercado. Y seguramente que muchos de los que están acá han escrito en la revista y también tienen deseos de escribir para ellas y serán bienvenidos sus artículos porque creo que es necesario hacerlo, levantar las voces para efecto de construir un traje a la medida para nuestro sistema de justicia penal en México. No traer trajes que no corresponden a la realidad jurídica nacional. Poner de ejemplo en el estado de Tabasco parte de la tragedia que acaba de suceder en Tabasco de que si alguien pierde su casa allá en Tabasco donde hace un calor inmenso que sería muy trágico que le presentase que viniera un arquitecto de otro lado por ejemplo de Toluca donde hace un frío del diablo y que le dijera te traigo un modelo de casa al estilo Toluca con paredes anchas ventanas angostas pechos bajos y para que se vea bonita ¿qué te parece ocupar una chimenea aquí? Evidentemente el ciudadano de Tabasco iba a pronunciarse en contra de esa propuesta ¿no? Bueno pues aquí nos propusieron algo así y lo aceptamos una casa de características de lugares fríos para un lugar distinto lugar cálido ahora lo que tenemos que hacer es abrir las ventanas nuestras amplias quitar la chimenea y poner los ventiladores a ver qué hacemos perfectamente nuestro sistema de justicia penal sea más cómodo y pueda triunfar en nuestro país ese nuevo sistema de justicia acusatorio oral de lo contrario vamos a tener que decir vamos a ver más detrás de unos años pero bueno después de este paréntesis y entrando a la presentación de la revista yo quisiera comentar que esta revista efectivamente está estructurada por artículos de profesionales de derecho penal no solamente nacionales como ya se dijo sino también extranjeros que toca diferentes temas no solamente penales de derechos sustantivos sino de derechos personales de criminología y hasta derechos financieros como son los temas que toca la última revista la número 3 que prácticamente es la número 4 porque la primera fue la número 0 no entendí por qué todo así está la filosofía de esta revista se encuentra definida por la pluralidad democracia apertura y sentido críptico entendiendo por crítica la construcción objetiva de la realidad con el propósito de Dobrado a donar con las propuestas de los autores que participan en ella que dicho sea de paso son juristas reconocidos en el ámbito de las ciencias penales como ya lo dije el correcto desarrollo de las tareas de todos aquellos que participan como actores del sistema de justicia penal mexicano y también brindar información a los profesionales de otras áreas del conocimiento público y en general sobre el tema del derecho penal la seguridad pública y la seguridad personal la revista Criminogénesis es especializada como lo decía en criminología y en derecho penal es una publicación periódica cuatrimestral como lo dijo el maestro Oscar Vázquez del mercado que se encuentra en su primer año de vida y que ha publicado hasta esta fecha como ya también se dijo cuatro revistas la cuarta está por salir que es la de delitos y mentiros no hay que pasar por alto en esta presentación un reconocimiento justo a los miembros integrantes de esta directiva que son personalidades del derecho y a quienes me permito nombrar a continuación desde luego a don Alejandro Carlos Espinosa que es el director general de la revista y especialista en derecho militar y coordinador excelente de la revista que se está presentando a don Ángel González Morales que es el secretario técnico a don Xavier Díaz Bernal que es el secretario ejecutivo a don Rodolfo García García que es el encargado de la discusión cultural de la revista a don José Luis Hernández Sánchez que es el secretario de vinculación interinstitucional y legislativa a don Víctor Jesús Ocález de la Rosa que es encargado del diseño gráfico y cuidado de la edición a don Sergio Méndez Silva y a Carolina Herrera Rodríguez que son los secretarios de Relaciones Públicas a don Fernando Isla Sarténes y Sandra Boy Maldonado secretario de Organización puedo decir también que en la revista hay que felicitar a los autores que ya han escrito para la revista y que son de probado prestigio con temas novedosos muy interesantes como por ejemplo mencionaré algunos temas y autores de la revista número 2 que se refiere a las ciencias penales está un artículo por ejemplo del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni que todos conocemos y que sabemos la talla e inteligencia que brinda Eugenio Raúl Zaffaroni su artículo es la ciencia penal alemana y las exigencias políticos criminales de honor y calentino existen otros artículos como la desaparición del robo simple en el distrito federal un análisis de criminología crítica del magistrado Jorge Juanza Martínez otro artículo que se denomina fisonomía de un nuevo procedimiento penal del maestro Carlos Barragán Salvatierra la nueva era procedimental del sistema de justicia penal en México de los maestros Alejandros Carlos Espinosa y Miguel Ángel González Morales la acción tipo ilegalidad como garantía del gobernado del maestro Enrique Octavio Baez el principio de legalidad y la ejecución de penas privativas de libertad del doctor Borja Mapelli Cafarena derecho penal militar de Rodolfo Castilla Análisis de la programática de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud de mi compañero magistrado Miguel Ángel Aguilar López también existen otros artículos mencionaré uno ya por último el método como fundamento de la evolución de la teoría del delito del doctor Carlos Garza Gómez y así por el estilo existen otros artículos muy interesantes y de autores también muy interesantes en la revista número 3 que es la 4 repito que viene a ser la del delito financiero tuve el honor de hacer la nota introductoria en este mismo encontramos artículos y ensayos muy interesantes de autores prestigiados también y de otros que están alcanzando prestigio con ideas nuevas y frescas que enriquecen nuestra cultura jurídica desde un análisis clasificatorio de los delitos financieros hasta estudios dogmáticos de delitos complejos como los hombros ilíctos bancarios y los de lavado de dinero temas novedosos relativos a tarjetas de crédito por ejemplo y a la informática felicito pues efusivamente a los miembros de la directiva consejo editorial y representantes internacionales y nacionales de esta revista jurídica muy interesante por su empeño y su esmero por aportar un trabajo de calidad y a los lectores de esta revista desde luego también los felicito les aseguro a los lectores que gozarán su contenido y que les hará de provecho y hace un momento decía que en las presentaciones de libros acude muy poca gente y a las de la revista a las de la revista todavía menos gente sin embargo quiero concluir diciéndoles que es más enriquecedor todavía leer una revista jurídica de esta naturaleza que estamos comentando a leer un libro porque una revista contiene varios puntos de vista de varios autores en cambio un libro en un libro encontramos un solo criterio un solo punto de vista que es el del autor yo les invito pues a que lean esta revista la van a gozar porque tiene temas tiene temas novedosos que muchas veces no encontramos en los libros y en la revista si los encontramos muchas gracias por su atención les agradezco muchas gracias señor magistrado maestro que ofrezco la palabra con Alejandro Carlos Espinosa director de la revista muchas gracias doctor don Sergio García Ramírez de verdad yo quiero comentarles a todos ustedes que me siento muy complacido de encontrarme pues con quienes son criminogénesis todos los que están aquí de una u otra manera son criminogénesis podría decir que está Eduardo Martínez Bastida autor que está Roberto Ochoa autor que están consejeros como la maestra Alma Canseco Alfonso Aceves Adán y que incluso bueno pues tenemos personas muy vinculadas con el tema que nos han hecho favor de estar aquí presentes y bueno obviamente me da mucha pena no poderlo referir a todos pero si quisiera hacer mención a distinguidos maestros de la facultad de derecho que se encuentran aquí el maestro Luis Tepatiño Antonio un abrazo y quisiera por supuesto dar gracias a los compañeros de la mesa distinguidos doctores el doctor García Ramírez para mí es un honor que esté aquí con nosotros por una simple y sencilla razón tal vez el ícono tal vez el más importante y destacado jurista penal de México y tal vez de las latitudes latinas iberoamericanas yo creo que el doctor Sergio García Ramírez ha puesto en alto en muy alto el nombre de nuestro país y por eso muchas gracias doctor muy gentil pues por supuesto también al doctor porque también es doctor hay que decirlo así y magistrado don Ricardo Ojeda Jorge que muy gentilmente a petición y propuesta del diputado Gerardo Banderos y Ricardo y nuestro amigo José Luis Hernández nos abrió los espacios la oportunidad y con una gran sencillez y calidad humana se permitió participar con Criminogénesis muchas gracias magistrado y pues que decir de mi amigo próximamente doctor en unos días ¿verdad verdad Oscar? don Oscar Vázquez del mercado que ha hecho posible y ha potenciado ha dado muchísima fuerza a Criminogénesis a través de la propia Facultad de Derecho de la UNAM yo creo que sin estos apoyos pues realmente sería muy difícil quiero también decir algo importante reconocer que la revista nació en un momento muy complicado donde evidentemente había poca posibilidad de despegar un proyecto vamos a decirlo así ambicioso ¿por qué? ya lo comentaba don Sergio García Ramírez hay toda una historia jurídico penal y de gran peso en la literatura de las revistas penales en México la aventura de Criminogénesis afortunadamente se vio apoyada por todos ustedes y nos dio esa posibilidad en un inicio Verónica Zamora estuvo con nosotros a la que le ofrecemos mucho su asistencia y bueno de esta manera nosotros lanzamos Criminogénesis bajo una lógica de abrir espacios de oportunidad en un instrumento plural democrático abierto donde hay cabida para todas las posturas para todas las posiciones y sobre todo de manera democrática buscamos o aspiramos a un derecho penal democrático evidentemente como lo dijo don Oscar Vázquez del mercado en Criminogénesis hemos tenido la participación la presencia pues de prácticamente todos los sectores ha habido diputados senadores por supuesto también académicos políticos incluso personalidades donde convergen las realidades de políticos y académicos como el caso de Gabriel Regino por decir algo ¿no? Criminólogos críticos como Martínez Bastira que pues dicho sea de paso a pesar de su corta edad es muy joven tiene ya cuatro obras y entre ellas dos muy destacadas sobre derecho penal política criminológica ¿no? delitos especiales en fin ¿no? hablamos aquí de variables muy interesantes en cuanto a la revista yo les quisiera platicar un poquito más acerca de cómo se está pensando o se está diseñando la lógica de publicaciones de Criminogénesis Criminogénesis tiene por por idea lanzar números miceláneos de coyuntura de actualidad que nos puedan permitir vincular la realidad actual con la literatura y el análisis y la investigación jurídica porque bien lo decía el doctor Ojeda O'Forkes ¿no? a los libros les gana el tiempo una publicación seria probablemente pueda llevar hasta dos años o un poco más aquí en el instituto lo saben bien ¿no? que investigar lleva mucho tiempo y la bondad de las revistas es que pues como es de colaboraciones y es dirigida a expertos pues se genera la posibilidad a lo mejor de tener un instrumento de análisis de consulta y por qué no decirlo también de crítica y propuesta en cinco o seis meses entonces esta es la intención para partir después a números especializados por el momento hemos sacado solamente un número especializado que es derecho penal militar y seguridad pública y quiero compartirles a todos ustedes que en el tema de la seguridad pública se generó una corriente muy interesante de opinión en el número cero de criminogénesis tuvimos la participación de una personalidad de la criminología crítica el doctor don Augusto Chandoval que escribió sobre el control social militar y en el número uno de la revista se dio la respuesta por parte de un militar de un militar de alto rango que además conviene es académico del doctor don Eduardo Enrique Gómez García él habló sobre la legitimidad de la participación del ejército en la seguridad pública recuerdo muy bien haber invitado al doctor a escribir con un tema diverso y en una tarde me llamó por teléfono y me dijo Alejandro quiero comentarte que ya no voy a escribir sobre el tema que me pediste porque me topé en el análisis con un artículo del doctor Augusto Sánchez Chandoval con el que no estoy de acuerdo y quiero hacer un documento contestatario yo le dije doctor pues adelante pues evidentemente la característica de la revista es esta la sugerencia es que le ponga un título distinto para no hacer de la revista un ring tampoco era la idea generar una problemática de esta naturaleza y quienes ganamos con este tipo de circunstancias los lectores porque nos quedamos con las dos posturas una postura institucional y una postura crítica y no nos quedamos con una lógica de que el crítico es el que tiene toda la verdad o el institucional que tenga toda la verdad entonces yo creo que este tipo de circunstancias que se comienzan a generar con criminogénesis en la lógica del análisis de la propuesta pues aparecen bondades y virtudes donde se sacan cuestiones importantes recuerdo también que en la presentación que en su momento tuvo el número cero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales Álvaro Vizcaíno Zamora presentó un instrumento muy interesante sobre accidentes de tránsito hablaba de los puntos en las licencias de cómo se debiera de sancionar a través del sistema de puntos y bueno unos meses más tarde tuvimos por ejemplo una este respuesta legislativa el gobierno de la Universidad Federal implanta el sistema de puntos para sancionar a los infractores de tránsito entonces aparentemente no se cala a través de la docencia y como bien lo decían pues somos pocos los que escuchamos somos pocos los que estamos es más yo me debería decir somos casi los que participamos ¿no? porque todos los que estamos aquí yo les puedo decir pues al 80% los conozco los conozco ¿por qué? porque estamos vinculados ¿no? vinculados con los temas nos interesa la academia veo aquí a Gabriel ¿no? veo a mi querido amigo que ahora ya tiene la representación en el Estado de Guerrero Albertico Guinto un gran amigo etcétera que estamos interesados en fortalecer desde la trinchera académica las propuestas y los postulados de la revista Criminogénesis y yo les quiero decir que nuestra idea es precisamente esa ir bordando un punto de mira un punto de opinión interesante serio de calidad sobre temas de vanguardia comentaba ya mi querido amigo Carlos que está en mercado que pues bueno está ya a punto de entrar a prensa el número de delitos financieros yo me atrevería a decir que es un número de inteligencia financiera pero desde el punto de vista de los delitos financieros ¿no? donde plumas muy reconocidas bajo la dirección precisamente del doctor Jesús de la Fuente Rodríguez pues se logra vincular a gentes del sistema personalidades del Banco de México que viven en las problemáticas personalidades del sistema de los bancos personalidades de la academia incluso de quien hace las sentencias de quien proyecta ¿no? porque es otra característica de Criminogénesis en Criminogénesis podemos ver aquí tengo la revista número 2 a la mano que es este el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni quien la abre con un documento extraordinario de la ciencia penal alemana y las eficiencias político-criminales en América Latina nos plantea el doctor con una gran claridad ¿por qué el derecho penal alemán no ha funcionado en México? un poco lo que decía el doctor Ojalá Borges pues bueno no le queda esa chamarra no es la medida no es la lógica a la que debe responder nuestro derecho penal por eso quiero comentar que tenemos lo tenemos a él pero tenemos por ejemplo que es una gente extraordinaria a la túnica Saramónica Medina Alegría que es una una química de la Procuraduría General de la Cúbrica experta que nos hace un estudio sobre la dosis de drogas de abuso para estricto consumo personal un problema para quienes hemos litigado en la materia penal sabemos que es muy difícil de cuantificar y donde hay criterios muy inciertos sobre el tema de las drogas de abuso y de abuso de suerte tal que el hecho de que convergen Saramónica y Eugenio Raúl Zaffaroni es una idea que planteamos en el consejo en criminogénesis como la lógica de involucrar ideas de jóvenes valiosos con personalidades consumadas como es el caso del doctor Rector Ramírez o como es el caso de Eugenio Raúl Zaffaroni o como es el caso de Polayno Navarrete personalidades probadas de impacto internacional yo quiero agradecer también aquí la presencia de don Macedonio Vázquez Castro distinguidísimo jurista y por supuesto miembro del Sepolcrim que pues vamos a decirlo con todas sus letras es quien abre también una gran brecha de investigación en el ámbito de la política criminal entonces yo creo que aquí no se trata de decir bueno pues yo soy el grupo Inacito yo soy grupo Sinafolcrim o yo soy jurídico o como lo decía Oscar soy facultad de hecho no somos todos sumados en la academia somos todos sumados en la academia y bajo este perfil de académicos pues a mí me me complace profundamente poder presentar y poner a sus órdenes la revista para qué para que para que nos expresemos para que nos expresemos jurídicamente no hay limitaciones de ninguna especie más que la seriedad la objetividad y la calidad académica pues solamente quiero agradecerles a todos su su presencia su participación y reiterarles que criminogénesis tiene la lógica o la idea de durar por mucho tiempo y convertirse en un instrumento de vinculación de las ideas y las propuestas no solamente del gobierno sino también ideas de nuestras necesidades como juristas de carácter vinculatorio les comento ya está casi armado un número especializado sobre delitos del orden ecológico este número bajo la coordinación de Aquilino Vázquez distinguido profesor de la facultad de derecho de la UNAM tiene por lógica por ejemplo agrupar el pensamiento de los fiscales de Latinoamérica en el tema de los delitos ecológicos y así seguramente Sergio Méndez Silva y Alma Canseco que están aquí presentes expertos también en el tema de derechos humanos bueno bueno usted decía que está el doctor García Ramírez poder construir un número de derechos penal y derechos humanos no sé esa idea precisamente de ir alternando los misceláneos con los especializados por supuesto las propuestas de ustedes serán siempre bien recibidas pues por mi parte usted doctor solamente agradecerle ha sido muy grato muy satisfactorio escuchar a los participantes en esta presentación de todos y cada uno de ellos aprendemos todos y cada uno de ellos con sus reflexiones alimentan las nuestras quiero ponderar si me lo permiten de una manera muy especial la intervención de don Alejandro Carlos Espinosa no solamente por tratarse del director general de la revista que estamos presentando y celebrando sino por lo que nos ha manifestado a propósito del alma de la revista el cuerpo lo podemos conocer reconocer leyendo los artículos mirando la publicación analizando sus temas pero el alma de la revista que nos ha expuesto que nos ha exhibido me parece particularmente atractiva un foro de convergencia de disciplinas jurídicas y no jurídicas cifradas en el delito del delincuente la reacción jurídica frente al delito pero también con múltiples perspectivas de pensamiento que bueno que se trate de un foro abierto a todas las corrientes del pensamiento en el que converjan dialéticamente los distintos puntos de vista con todos ellos sin salvedad sin salvedad construimos nuestro propio punto de vista construimos nuestras propias reflexiones y nuestras propias decisiones esto es lo característico de una república democrática como es México esto es lo característico de instituciones como esta Universidad Nacional Autónoma de México y otras muchas que se han sumado a esta faena a mi me contrase la cercanía que tiene la revista además con ciertos centros de estudios superiores particularmente si me permiten decirlo la facultad de derecho de la UNAM nuestra facultad de derecho de la que nos hemos sentido y nos sentimos y nos sentiremos muy orgullosos la gran mayoría de los investigadores de este instituto somos egresados de la facultad de derecho de la UNAM la gran mayoría hemos sido o somos docentes de la facultad de derecho de la UNAM es lo que llamamos nuestra alma matters por eso esta alianza resta sólida alianza entre la facultad de derecho y el instituto presentará en beneficio para ambas que son una sola parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y para el desarrollo del derecho mexicano esta alianza formidable por supuesto se da sin perjuicio de la magnífica constructiva provechosa relación que tenemos con otros organismos que también hacen su propia parte en la construcción del pensamiento jurídico y del México moderno como puede ser Sepulcrim aquí en Sanudo como puede ser el Instituto Nacional de Ciencias Penales y como pueden ser otros planteles de Educación Superior o de Investigación Científica todo esto de alguna manera se haya recogido en el alma de Climio Génesis que de una manera tan excelente nos ha descrito el maestro Alejandro Carlos Espinoza puedo decir traduciendo el sentido del director del instituto que ha sido un honor para nosotros miembros del instituto recibirles aquí hoy ser el marco para la presentación de este nuevo número de Criminio Génesis y hacer nuestra propia parte en la celebración de un esfuerzo jurídico de un esfuerzo intelectual de un esfuerzo patrónico inclusive tan importante como el que representa esta revista a todos ustedes que han concurrido este acto nuestro reconocimiento y la gratitud de la dirección del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAT muchas gracias aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.